Música Buenos días, estamos en la Escuela Técnica Robinsoniana Manuel Antonio Puglido Méndez Ya empieza un poco a llover, estamos en el... Tattoo y Televisión Comunitaria forma parte del operativo Plan Patria organizado por la red Alba TV y diversos medios comunitarios del país En este momento, como ya les decía, nos encontramos en la Escuela Técnica Robinsoniana Manuel Antonio Puglido Méndez Observando, estamos viendo que ya empieza un poco a caer la lluvia y corroboramos que, aunque la asistencia no es mucha, las personas están adentro votando están haciendo su cola y todo está transcurriendo con normalidad en este lugar Vamos a ver si encontramos a una persona que ya haya votado esperaremos que algunas personas que ya hayan votado salgan y nos comenten cómo está la situación ahí adentro A esta hora, según se dice, todas las mesas están abiertas y no han habido problemas acá Primero nos dice su nombre, por favor Dora, Dora Dora Paez Chévere, todo está en calma, todo está organizadito, no hay cola, todo está bien Entonces usted convocaría y le puede decir al resto de las personas que están en su casa que vengan a votar, que no hay problema, que todo está transcurriendo con normalidad, que es rápido Perfecto, todo está en calma Le aconsejo que todo el mundo venga a votar porque hay que votar, hay que ejercer nuestro derecho como venezolano Muchísimas gracias señora Dora Bueno, este ha sido el testimonio de una de las personas asistentes Vamos a buscar otra señora para que nos comente Señora, una pregunta, nos gustaría saber cómo ha sido el proceso adentro si han habido problemas, cuánto tiempo ha tardado y primero nos dice su nombre No, mi nombre es Esther Piñérez Mira, es facilito, como 5 segundos Fue fácil, rápido Me tardé más en la cola que votando No hubo problemas, todo está adentro con normalidad La cola transcurre sin problemas Tranquila, con mucha tranquilidad y lo que queremos es democracia Tranquilidad, paz, paz, paz ¿Usted cree en el árbitro, cree en el CNE? Sí señor, plenamente cumplo en el árbitro TV Sileson es maravillosa como árbitro ¿Usted le podría decir al resto de los venezolanos que están en su casa, que no han salido que digamos que le están huyendo a la lluvia, que vengan a votar, que no hay problema que está trabajando con normalidad, que hay que confiar en el CNE y después de votar, que vayan a su casa a esperar los resultados Que por favor, por favor, se lo pedimos con todo el corazón Salgan a votar, porque tenemos un día maravilloso que nuestro Padre Celestial nos está regalando para todo, para todo, toda nuestra Venezuela que es hermosa, hermosa y seguimos queriéndola, amándola con mucho corazón Muchísimas gracias señora, que tenga muy buen día Igualmente amor, cuídense Bueno, estas son las apreciaciones, las personas que vienen a votar Hay total tranquilidad, alegría, sí, todo el mundo está confiando en el CNE en los resultados que dará posteriormente el CNE Vamos a preguntarle a este caballero Caballero, una pregunta, nos gustaría que nos dijera cómo ha sido el proceso interno Sí, cómo ha transcurrido, si hay mucha cola Cuánto tiempo se demoró, si todo está tranquilo Si hubo algún problema, su nombre primero Mi nombre es Cristian Méndez El proceso electoral, gracias a Dios, comparado a otros dos años pues ha sido más rápido, más organizado no están haciendo la cola gente, sino llegan por allá y están muy organizados y después que tú llegas allá yo no tarde ni como 15 minutos votando Señor Cristian, usted cuando va y deposita su voto usted está creyendo que el CNE va a tomar su voto no va a hacer cosas raras y usted confía en los resultados del CNE Sí, 100%, 100% creemos en el árbitro, que es el CNE Entonces, bajo esa apreciación ¿Me podría decir usted al resto de los venezolanos que están en su casa, los merideños que digamos ya le empiezan a oír un poco la lluvia que vengan a votar, que no se esperen hasta tarde para que todo el proceso sea rápido? No, pues llamar a toda la juventud que salga a votar, que estas elecciones pues son importantes para el país más nada, que todo es fácil Muchísimas gracias, señor Cristian, buen día De Tatu y TV estamos recibiendo el contacto las apreciaciones, los testimonios de las personas que votan nos dicen que ellos están totalmente en confianza con lo que serán los resultados del CNE que acá no hay posibilidades de creer en el fraude sino que el CNE tiene total legitimidad por parte de los electores y bueno, esas son las apreciaciones que tomamos nosotros en la escuela técnica Robinsonana Manuel Antonio Pulido Méndez a esta hora que son más o menos las 9 y media de la mañana podemos decir a todos los medios comunitarios que conforman el Plan Patria soy organizado por la red Alba TV que Tatu y Televisión Comunitaria está trabajando desde Mérida para ustedes Oscar Valverde, sí, quien les habla y en la cámara Pedro Rodríguez hasta luego, todos a votar no se queden en su casa y no le tengan miedo a la lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!